El otro día el señor Martín Lustó saca un tuit ponderando un libro donde básicamente se destaca la teoría monetaria moderna, que no tiene nada ni de teoría ni de moderna, es en realidad un simple panfleto para políticos despilfarradores. Ahora la pregunta es, ¿quién adhiere también a esa basura teórica? Les sugiero que se agarren de las sillas porque la señora Fernanda Vallejos. O sea, Martín Lustó en Economía propone lo mismo que Fernanda Vallejos. O sea, ¿qué puedo tener ahí? Nada, no puedo tener nada. Aparte, me dicen buen día y voy y me pongo un piloto y saco con el paraguas.